Estudiantes, reciban un cordial saludo a esta semana número 6. Entonces, quiero mencionarles que me llega un correo de alerta cada cuatro semanas o tres semanas, donde el administrador del campus virtual me dice que hay un grupo de estudiantes de cada uno de los cursos que de pronto no han accedido recientemente. Entonces, queremos hacer un llamado a Jenny Alejandra, a Diana Carolina, a Darío Ignacio y a Mónica Alejandra, que parece ser que no han accedido recientemente al curso 05-03-04-005, fundamentos de administración. Entonces, ese llamado para ese tipo de estudiantes, si los conocen les dicen, mira, accede, revisa aquí, el profesor está dando todavía plazo o cancela la materia, porque recuerden que hay unos plazos, pues yo sé que es como hasta octubre o septiembre, octubre, pero de todas maneras que revisen si pueden actualizarse en los videos o si tienen que cancelar el curso. Ya saben que tienen en este momento seis videos pendientes, porque serían los retos de las primeras cinco semanas, más la presentación. En el curso de Gerencia Estratégica Grupo 1, John Mario Guerra Jaramillo, para que por favor le digan si lo conocen los compañeros, y en el grupo de administración para contaduría, Alexander Builes, María Camila Flores, Daniel Steven Guisao, Alejandro Ramírez y Daniela Salazar. Dubán, en el grupo de C virtual para Gerencia Estratégica, pues ya te di la respuesta, Dubán, aquí están todos los aportes que has hecho, todos están calificados, Dubán, para que no tengas inconveniente. Y en el caso de Brian, Brian no está participando, de pronto Brian Zapata no ha participado en el grupo, bueno, todos los otros, aquí hay personas que ya han entrado durante los últimos días, de todas maneras ya van entregando algunas cosas, pero de este grupo, Rubiela, Santiago, hace 13 horas ingresó, no, de este grupo es solamente Brian Zapata, porque Brian, Brian Flores ya ha entregado también actividades, bueno, o sea, me le avisan por favor a las personas que de pronto no han ingresado, que ingresen sus actividades. Estamos en la semana número 6, ya hoy en la tarde verán los videos activos en la, en la pestaña de cada uno de los cursos para iniciar su actividad número 6. En este momento estoy revisando la actividad número 4 y 5, ya saben que ese es el primer 10%, del segundo 20%, pues la mitad del primer 20%. Bueno, es lo que quería comentarles, estimados estudiantes, ánimo, continúen cumpliendo, recuerden que aquí es generación de contenidos, aquí no nos interesa, en este curso, un aprendizaje memorístico, mnemotécnico, cuando sus disciplinas cambian frecuentemente de normatividad, cuando hay varias cosas que en la, en el acto administrativo se deben conceptualizar mejor, más allá que memorizar y repetir de forma inconsciente. Aquí necesitamos poner muy inconsciente la conceptualización, y eso es lo que estamos haciendo a partir de esta generación de contenidos. Me imagino que la actividad número 5 los dejó con una amplia perspectiva, pues en la administración de lo que son las compañías internacionales, igualmente en gerencia estratégica, de lo que es el modelo tradicional de gerencia estratégica, que se aplica en la mayoría de compañías. Espero entonces que vamos abriendo campo en este curso, y seguro que le van cogiendo rápidamente el saborcito a los conceptos administrativos.